Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Juan Pedro Cocina. Hoy estaremos preparando esta fabulosa receta de crema de puerros con sorpresa. Así que comencemos. Lo primero que haremos será dividir el ajo porro o el porro en dos. La parte de arriba la utilizaremos para hacer un caldo y la parte de abajo la utilizaremos para hacer la crema. Nunca es conveniente hacer una crema de un solo ingrediente, así que le vamos a agregar una cebolla picada en cubos. Agregaremos una cucharada de mantequilla y cocinaremos el ajo porro o el puerro junto a la cebolla con un poco de sal y pimienta. Luego de varios minutos, cuando la tengamos bien transparente, vamos a agregar dos tazas de leche. Cocinaremos un poco más y lo trituraremos todo. A mi personalmente me gustan las cremas espesas, si para ti es muy fuerte agrega una taza de leche más. Vamos a hacer un aceite de cilantro. Para esto tendremos que utilizar una olla con agua hirviendo y le agregaremos sal, para que se active la clorofila. A nuestra mano izquierda tendremos un baño de maría invertido, para poder cortar la cocción cuando la tengamos lista. Solo necesitamos 10 segundos para poder blanquear estas hierbas aromáticas, así que vamos a pasar al baño de maría invertido para cortar totalmente la cocción. Vamos a secar todas las hojas de cilantro con un papel absorbente. Lo vamos a agregar a un recipiente junto a un ajo, sal, azúcar y un chorro de aceite para triturarlo. Luego lo guardaremos en un biberón para decorar. Vamos a necesitar una de las partes del ajo porro o el puerro que reservamos. Vamos a estirarla de manera que quede totalmente lisa en la tabla y las cortaremos en finas julianas, que saltearemos después con un poco de mantequilla. El relleno de la arepa del video anterior la utilizaremos como la sorpresa que vamos a esconder en la crema. Luego de calentarla, agregaremos mantequilla y saltearemos las julianas del ajo porro o el puerro. Ya para decorar, utilizaremos un molde cilíndrico para darle forma a nuestra sorpresa de pollo. Vamos a agregar la crema de ajo porro y decoraremos por encima con el puerro que acabamos de saltear con sal y pimienta. Y pondremos gotitas de cilantro alrededor del plato. Y aquí tienes mi receta de crema de puerros con sorpresa. Si te ha gustado este video, por favor déjanos tu manito arriba, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Bye!